Y con noticias que desde mi punto de vista son favorables. ¿Por qué? Porque el conflicto en Medio Oriente ocasionó una disrupción en el mercado internacional violenta, por cierto, en donde en las dos semanas anteriores se rompió una seguidilla de estructuras a la baja que traíamos de 11 semanas. Y hace dos semanas comenzamos a tener una nueva semana con incrementos, una primera semana con incrementos muy fuertes y la semana siguiente, que es la que estamos en curso, con incrementos generales también, pero de menor cuantía. Y eso como lo estamos interpretando, como que el mercado estaba estabilizándose y que podríamos para esta semana que va a comenzar el lunes, presentar unas rebajas menores incluso, o un aumento menores, perdón, o incluso rebajas en la nueva estructura. Y eso es lo que estamos observando. Rebajas en el caso de las gasolinas, que son rebajas de repente mínimas porque venimos de dos semanas con altos incrementos en estos productos y un incremento mínimo en el caso del diésel. Y vamos a detallarlo a continuación. La gasolina superior va a tener una disminución de nueve centavos por galón y su nuevo precio será de 99 lempiras con dos centavos. La gasolina regular también va a tener una rebaja, será de 14 centavos y su nuevo precio de 90 lempiras con 18 centavos. Y en el caso del diésel va a tener un incremento mínimo, como lo estamos diciendo, de 17 centavos. Y su nuevo precio será de 82 lempiras con 58 centavos. Insisto, hay que darle la lectura correcta a estos números porque si se ven así en frío, podrían decir que las rebajas son insignificantes. Pero recordemos que venimos de dos semanas en donde el mercado se vio fuertemente impactado con el conflicto del Medio Oriente al punto de que tuvimos incrementos de más de una empira en cada una de estas dos semanas en los diferentes productos, pero ya se observaba a partir de la segunda semana de este impacto que el mercado estaba estabilizándose y eso lo podemos ratificar el día de hoy. ¿Se espera que haya una tendencia también hacia la baja, principalmente en el combustible superior y en el regular? Es correcto. En el caso de la gasolina superior y regular, eso es lo que podríamos observar, que la tendencia en lo que queda del año se mantenga en términos generales hacia la baja porque con la llegada del invierno en Estados Unidos y en Europa, que en las regiones del mundo en donde más se consumen combustibles, la gasolina baja en su demanda y lo que incrementa la demanda es el diésel y el GLP porque se utiliza para calefacción de los hogares considerando que las temperaturas bajan por debajo de los 0 grados centígrados. Entonces se necesita para mantener la vida calefacción que se alimenta con diésel o con GLP y por lo tanto incrementa de forma notable el consumo de estos y producto de ese incremento en la demanda se podrían observar algunos incrementos de precios. Pero lo que podríamos observar es lo siguiente y pronosticar una tendencia a la baja en las gasolinas y una tendencia mixta entre semanas con incremento y semanas con rebajas en el caso del diésel y del GLP producto de la demanda.